Diversión, pone ahí, pone diversión ¿Sabéis qué significa diversión para estos cabrones? Significa, eh... Anti-softlock No, pero... ¡No! Bueno, chat Este es el que vamos a probar, pinta guay Get just trust, cincuenta segundos What go wrong, just trust Walrus, Walrus no es como una morsa Pero Walrusin, no entiendo muy bien No nos hemos movido Ha pasado un segundo y ya hemos muerto, perfecto Para eso está la moneda de la izquierda ¡Ah! Y que hay un cañón, tío Ok Estamos bien Me voy de aquí No, no Te voy a dar esto y me voy de ahí La seta La seta, tío Hombre, no No, hombre, no En fin, vamos a avanzar ¡Ah! Para romper esto, ¿no? ¡Eh! ¡Wait! Ah, pero no explota ¿Por qué no explota? Bueno, hemos descubierto el siguiente troll Así que... No hemos pillado la seta Pero todo está bien Ok ¿Será por ahí, no? Yo creo que no Yes Yes ¿Y qué? ¿Qué ganamos? Ok, ok ¿Qué está pasando? No Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Confío, confío ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! ¡Me va a matar! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Fuck! Ok ¿Y si le doy primero a esto? No sé Todo está bien Pero... Me quedo aquí ¡Oh! ¡Fuck! Se me olvidó que ahí saltaba Primero este y después este ¡Ah! ¡Le empuja! ¡Oh! Tío Mira la moneda Mira la moneda Como brilla ¿Qué podría pasar? ¡Qué mal habría En cogerla! ¿Qué pasará? ¿Qué? No podría salir nada mal ¡Ah! ¡Ay! Ok Vámonos Rapidito ¿Qué pasa aquí, tío? Espera Tengo un plan Voy a saltar directo Ahí arriba Creo que lo he hecho bien ¡Oh! Ir a saltar directo Hacia el otro lado ¿Verdad? ¡Oh! ¡Wait! ¡Wait! ¡900 de Iku, chat! ¿Cómo se ponía? ¡900 de Iku, chat! Espera ¿Y ahora qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dios mío! Soy buenísimo, chat ¡Entra la puerta! ¡Entra la puerta! ¡No! Puede llegar ahí arriba ¿Verdad? ¡Nop! ¡Nos vamos! Esta vez nos vamos ¡No! ¿Trust? ¿Confía? ¿En la moneda? ¿Pero? ¡No en la seta! ¿Qué? ¿La moneda que he tocado al principio Estaba bien Pero tenía que cogerla Siendo Mario pequeño? O sea ¡No, no, no! ¡Ustia! ¡Casi la lío! Un segundo, un segundo O sea Rompo esto Vengo aquí ¿Y cojo la moneda de 50? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? Checkpoint Estaba tan cerca Oh, fuck Qué bueno, tío Igual tengo que pegarle a eso Tío, hay una moneda ahí ¿Qué hago con la moneda? ¿La cojo? Si la cojo Si la cojo me bloquea ¿Qué va a pasar? ¡Avaricioso me ha llamado! Como muero No, mátame ¿Qué coño es esto? Oh, peces ¿Por qué no va? ¡Dios! Hostia, qué bestia No he activado eso Soy un genio Me llama Avaricioso El cabrón Ok Aquí estamos ¡No! ¡Corre, corre, corre! Estoy vivo Hola ¿Es posible que lo haya hecho bien? ¿Por ser idiota? Eso, eso, no La planta Tengo que darle hacia abajo Para entrar en... No entiendo muy bien Todas las pistas de aquí La verdad No entiendo muy bien O sea que La pista es Darle a esto Y venir aquí ¿Pero cómo? Me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo aquí No me muevo Oh, shit Gracias ¿Qué vas a...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? A esto Y nos caerá Una seta Es todas las ansias De coger la seta, tío Ok, ok, ok Vale No, no puedo entrar Me voy a tirar para el lado Pero tirame para el lado, cabrón ¿Hola? Ahí estamos Ok, ok, ok Vale Vale Vale, chat Vamos a usar esto Aquí Si veis ahí abajo Hay dos bloques rojos Sin estar pulsados Y hasta aquí que no sé qué hace Yo creo La lógica dice que hay que pulsar esos bloques Así que Vamos a bajar sin pulsarlos Joder Vale Nice Oh, Dios mío Ahí está el Big Brain Ok Ok El truco aquí es correr Vale Vale Vale, hay una bomba ahí Vale Vale Esto es muy sencillo Y pone que vayamos Hacia la izquierda ¿Qué coña? Ok Vale, no puedo pasar por aquí Oh, oh Me está diciendo que no, tío No me gusta Que cada vez que entre aquí Suene esto Porque esto huele a anti-softlock Que te cagas Pero ya no puedo volver Y creo que me va a tocar comerme el anti-softlock Oh, pero soy buenísimo Será, cabrón ¿Qué haces a tubería? ¿Qué hacemos con la tubería? ¿Entramos por la tubería? ¿Qué va a hacerme, tío? No puedo, no puedo entrar ahí ¿Again? ¿Again qué? What happened? ¿Qué va a pasar, tío? ¿Qué está haciendo? ¿Trust? ¿What? ¿Otra vez? La moneda La moneda Pero No Es lo mismo Hay que hacer lo mismo Vale Aquí está el big brain ¿No? Es Cogemos esto Rompemos Nos hacemos chiquititos Y cogemos La moneda Pam Y ahora hay otra moneda Es que ahora hay otra moneda Pero de esa moneda No me ha dicho nada ¿Verdad? ¿Y cómo podría ser por la izquierda? Oh, Dios mío Venga Toma por culo Vamos por la izquierda ¿Podría ser eso correcto? Entonces yo esta la cojo No sé por qué Pero algo pasará Si no la cojo Y no voy a por la otra Porque me llamará Valencioso Y vengo aquí Y se queda la puerta Vamos a entrar por la puerta Y algo raro pasa Oh, oh Igual, ¿no? Igual había que coger La otra moneda También Esto Pim Pam A por la de 50 No No Vale, a ver Entonces, ¿qué hacemos, tío? Me quedo Aquí encerrado What the fuck? No, tengo que correr ¿Y si ha muerto eso, tío? No No ¿Qué está pasando? Por favor, checkpoint Por tu padre Bien Sí, pichu Sí, pichu Sí, pichu Es un sueño Me lo salto Paso de esa cosa No Me ha metido ¿Y el si pichu? ¿What? ¿Y el si pichu? No Espera Puedo volver Puedo volver No 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 Todo bien ¿He cogido el CP2 o no? ¿He cogido el CP2 o no? No Oh, Dios mío Espero haber cogido el CP2 Espero haber cogido el CP2, tío Por favor Por favor Yes Yes Gracias Holy shit No No Oh, Dios mío Justo salta ahí corriendo por la espada y No, que sale por aquí debajo What the fuck Ya me han quitado la espada Ok Coger la espada e irse corriendo Oh, Dios mío A ver Vamos a hacer esto Toma Tu casa Vale La lógica dice Dale Es que esto lo tengo controladísimo Chat, ya veréis La lógica dice Para aquí con el escudo así Hacia abajo ¿Sabes? Entonces la bola rebotará Romperá este bloque Y algo mágico pasará Eso es lo que dice la lógica Lo que vamos a hacer es Ah, no llego Ok, igual hay que hacer lo que dice la lógica Chat, no sé Y rezar Ah, con este sí llego Claro Dime qué era esto No Vale, a ver Voy a activar eso No sé por qué Pero lo activo Había una moneda Diversión Pone ahí Pone diversión Pone diversión ¿Sabéis qué significa diversión para estos cabrones? Significa Eh Anti-soft block No puedo entrar por aquí Puedo, puedo, puedo Oh, puedo, 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 puedo Trust Trust Creo en ti ¿He hecho bien? Ok, ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, pero Ah, he saltado No Espera, espera, espera CP1 con los bloques cambiados CP1 con los bloques cambiados Chat ¿Qué pasa aquí? No Me va a hacer matarme ¿En serio? Me va a hacer matarme Oh, había algo aquí La moneda de 50 Trust Trust ¿Es un creeper? Oh, man Oh, no ¿Qué me vas a hacer? Chat No quiero seguir jugando Quiero cerrar este nivel ahora mismo ¿A qué? ¡No! ¡No! ¡Ya he estado aquí antes! Oh, Dios mío Tercera vez en la puta Sara Pero no la sepa Wait, 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 wait Wait, wait Just kidding Por favor Por favor Por favor Oh Yes Yes Creador de niveles Benevolente Gracias 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 tío Que genial Gracias 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 por ver el video.